La industria del deporte ha tenido un impacto en la economía mundial cada vez mayor en los últimos años con una inversión en infraestructura pública, movilización de recursos y creación de nuevas profesiones y también puestos de trabajo. Hoy en día es uno de los sectores profesionales con más crecimiento económico, genera 689 billones de dólares al año, el 1% del PIB mundial y cada vez son más los profesionales que desean incursionar en esta área. Yo quiero darle la bienvenida a Enrique Avellán, él es el Máster en Administración Deportiva por Johan Cruyff Institute, con quien vamos a dialogar sobre este importante tema. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Maratoneta, te agradezco mucho por la oportunidad de darme la facilidad de hablar de lo que nos apasiona, nos ilusiona y sobre todo lo que mueve al mundo, que es el deporte. Y el fútbol, por supuesto. El deporte en general, el fútbol en particular aquí en el Ecuador, bueno, en muchos países de Latinoamérica también, pero no vengo a hablar de cómo se maneja el fútbol o cómo debe gestionarse el fútbol dentro de la cancha, sino cómo se lo debe gestionar fuera de la cancha, con preparación y educación. Hace un momento hablabas de 689 billones de dólares, que es una cantidad importantísima, el 1% del PIB a nivel mundial, y esto requiere de quienes manejan y gestionan el deporte tengan las capacidades y las habilidades necesarias para manejarlo de una forma profesional. Y es que Enrique, definitivamente el fútbol se ha convertido en una de las industrias más rentables, como las cifras lo demuestran, con un impacto económico, un impacto importante en el desarrollo económico, también las infraestructuras, los patrocinios, los derechos de televisión y los transfers de los jugadores tan conocidos en el deporte, en el más popular del mundo y quizás el más poderoso. Ahora, ¿cómo lograr el éxito? Porque hemos visto a lo largo de la historia muchas veces esos factores que no lo hacen rentable. Te voy a puntualizar algo adicional a lo que estás diciendo. En el mundial de fútbol de Estados Unidos, 94, y Francia, 98, se gastaron alrededor menos de mil millones de dólares. En Alemania, dos mil millones de dólares. En Sudáfrica, seis mil millones de dólares. En el último mundial de Estado de Brasil, en el 2014, 11 mil millones de dólares. Y ahora, lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, alrededor, se estima alrededor de 12 mil millones de dólares. Esa es una cantidad importante a nivel global, a nivel mundial, que, como lo dijimos, tiene que ser gestionado por personas con las capacidades para hacerlo de la mejor forma. De acuerdo. Ahora, los antecedentes personales de cada participante constituyen definitivamente la base para su futuro, para su mejor desarrollo. Ahora, también una mejor comprensión de sí mismos como entrenador y o como gestor también. Es correcto. Te voy a decir un poco quién es Johan Cruyff. Las personas que están involucradas en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol, saben Pelé, Maradona, Cruyff. Algunos me dirán, no, tres no es Cruyff. En el top ten está Cruyff. Cruyff era, falleció este año, un líder, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, con una visión estratégica destacable. Y él se dio cuenta en su momento de que sus compañeros, voy a citar dos nombres, Garrincha, el otro Paul Gascoigne, que eran deportistas destacados en su época, después del fútbol, estuvieron en la pobreza, en la indigencia. Iván Zamorano, entiendo que ganó mucho dinero delantero del Real Madrid y no está atravesando por una situación económica de las mejores. Entonces, vio que debía ser responsable y entregarle a sus compañeros herramientas para que puedan trabajar en lo que ellos sabían, en lo que se desempeñaban, que era el deporte. Johan Cruyff Institute es un holding que tiene college, que tiene universidad, que tiene este instituto, en cinco sedes, en Amsterdam, en Holanda, en Estocolmo, en Suecia, en Barcelona, en España, en Distrito Federal, en México y en Lima. Y la idea del instituto es formar la siguiente generación de líderes en gestión deportiva para que el deporte sea manejado profesionalmente, para que todo este cúmulo de inversión se canalice de la mejor forma. ¿Y cuáles son las habilidades que debe tener el administrador deportivo actual? Bueno, a quienes les gusta el deporte, deportistas, ex-deportistas, y quienes están de alguna u otra forma, entre comillas, enamorados del deporte, tienen que prepararse adecuadamente, como se prepara un médico, como se prepara un abogado, como se prepara un ingeniero, de la misma forma hay que adquirir estas herramientas que posibiliten manejarlo de la mejor forma posible. Con el instituto ha formado algunos programas que son presenciales, semipresenciales y online. Y lo destacable es que esta plataforma online presenta las herramientas adecuadas, con tecnología de punta, para poder trasladar esa capacitación a los alumnos. Ahora, en Ecuador, Johan Cruyff Institute abre las puertas para que todas estas personas, los deportistas, quienes, una carrera futbolista de 10 años, quienes están encargados de administrar las instalaciones deportivas, clubes deportivos, tengan la capacidad y la posibilidad... Todos los que estén inmersos. De tener una preparación profesional que permita elevar el nivel del deporte ecuatoriano. Cada uno de quienes estamos trabajando en el mundo del fútbol o del deporte, tenemos la obligación, desde donde estamos, para beneficio del país, de hacer las cosas con excelencia. Y qué mejor que tener la preparación adecuada para poderlo manejar. Ahora, en la actualidad, como usted lo mencionaba, deportistas, ex-deportistas, personas involucradas en este mundo deportivo, también como yo lo mencionaba, buscan una formación en gestión deportiva, pues para dar impulso a su carrera profesional. Pero la pregunta es, ¿qué les ofrece el Instituto? Bien, para Ecuador los programas online son los que están disponibles. El día 30 de este mes, de agosto, va a haber una charla en el edificio Novis, en el quinto piso, el 30 es martes a las 8 de la noche, donde se va a explicar un poco más el detalle de las carreras. Pero, para mencionarlas, hay maestrías en gestión deportiva, maestrías en marketing deportivo, hay convenios que tiene el Instituto con la Universidad Autónoma de Barcelona, que brindan programas de titulación reconocidos por el Cenecit. Y, si no son de maestría, hay cursos de marketing deportivo, cursos de marketing digital orientado al deporte, patrocinio deportivo, medición de los patrocinios, eso es importantísimo. Hay empresas que invierten recursos económicos importantes en nuestro país y miden el retorno de alguna forma. Lo más común es hacer una equivalencia publicitaria, pero no necesariamente es lo que está de acuerdo con los objetivos de inversión. Hay otros métodos, ¿no? Es correcto. Entonces, hay algunas formas de poder medirlo. Estos cursos son especializados, netamente enfocados en deporte. Hay finanzas orientadas al deporte que dan, una vez más, las herramientas para poderlo manejar con excelencia. Y ahora, los interesados en sus programas académicos, ¿dónde pueden obtener toda esa información que necesitan? Bien, entiendo que debe salir en la pantalla. El Twitter es Cruyff Institute. La página web, cruyffinstitute.org. Ahí la tenemos. ¿Lo tenemos allá? Sí, ahí está. El correo electrónico, enriqueavellán, arroba cruyffinstitute.org. Tal vez uno más fácil, e-avellán, arroba hotmail.com. Ya. Pueden hacer, reitero, la invitación está dada para que el próximo martes 30 vayan a esta charla informativa. Y ahí pueden conocer también un poco más. Correcto. Se va a brindar estos programas. Estos programas empiezan el 19 de septiembre. Los programas de maestría o los cursos de especialización. Y, bueno, disponible para que los ecuatorianos podamos tener la capacitación adecuada para poder elevar el nivel del deporte ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Antonieta, un placer. Éxitos, que tengan toda la acogida. Te agradezco muchísimo. Que esté muy bien. Amigos televidentes.